Atormentada por jamón, mujer y honor, pudo más Raquel, que no puede dejar la bebida. Despierta soledad, hazte a te, soy esa extraña traba que está dispuesta a beber. La extraña traba, una historia cargada de amor, traición, secretos y mucho brillo. Victoria Altavista como Victoria, Melissa McDonald como Soledad, y Zulma, Carlos Pérez Atadía como Charles, Facundo Pereiro como Evaristo, Cristian Romero como Cris, el chofer, Yamila Palma como la traductora. En el capítulo anterior, Victoria conoció a Zulma, le reconoció su buen trabajo y quiere que se comprometa más con la empresa. Evaristo y Charles le organizan una fiesta sorpresa para el mismo día que llegan los inversores de China. Y Soledad piensa en vender la empresa y viajar. Por último, Zulma y Cris son pareja y organizan un plan para quedarse con todo. Hoy llega la fiesta, los inversores y muchos descubrimientos. ¿Cómo seguirá esta historia? Últimos capítulos de la novela que hace vibrar los corazones. La extraña traba, capítulo 6. Bueno, Cristian, rápido, a la empresa, por favor, que hoy llegan los inversores de China. Sí, Victoria. Y te voy a hacer una pregunta, ¿dónde compraste ese perfume tan rico? Lo compré, viste, en los libros. Bueno, sí, 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 ya sé la respuesta igual. De acuerdo. Mirá, a mí ni me mientas, ¿eh? Te lo regaló Soledad. Ya me dijo. No sabía que se llevaban tan bien. No, no, no. Fue solamente un regalo, nada más. Mirá, escuchame una cosita, querido. Yo no soy ninguna cualquiera, ¿eh? Soy una mujer. Y no estoy para estos jueguitos. Y por otra parte, no me tomes el pelo. Porque, ¿qué te pensás? ¿Que no sé? Estamos yendo por otro camino, Cristian. ¿Por qué no agarrás el de siempre? Por Dios. Mirá todo el tránsito que hay. Vamos a llegar tan de seguro. Sí, sí. No, no, no se preocupe, señora. Ya salgo de acá. Ya. Te conviene. Ay, Ibas. ¡Qué emoción! Toda esta fiesta que organizamos, la verdad, hiciste todo. Mira, nena, tenés que quedar bien y tenés que sumar puntos. Dale, hagamos esto. Digamos que lo hiciste todo vos y vas a ver que Victoria va a estar orgullosa. ¡Ay! ¡Ay, sí, sí! ¡Llegaron los espersoles! ¡Ch, ch, ch! Tranquila. Va. Dale. Hola, bienvenidos a Peteco del Valle. Soy la directora Soledad Peteco. Junto con mi hermana Victoria Peteco. Bueno, que está llegando tarde. Raro, no sé igual. ¡Llegaron los espersoles! Gracias, Soledad. Dicen que están contentos de estar aquí. Mi nombre es Yamija. Soy la traductora y les encantó el recibimiento de esta fiesta. ¡Ay, hola! Un gusto, hombre. Yo soy el encargado de todo lo visual en la empresa. Si la fiesta la organizamos justamente por su llegada. Y además, ¿saben? Victoria cumple 20 años de directora en este puesto. ¡Buenísimo! Bueno, ya queremos conocer a Victoria. Sí, 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 ya sé. Mientras vengan, probemos comidita argentina. ¿Qué es todo esto? ¡Sorpresa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Felicidades, hermanita! ¡Veinte años, como diré! ¡Sali, salí, salí, salí! ¡Sali! ¡Todo este bochinche por eso! ¿No te das cuenta que hoy vienen los inversores? ¡Ay, sí, Vic! ¡Ya segaron! ¡¿Qué?! Sí, están aquí hablando con Noristo. Tranquilízate un poco, gordo. Bueno, como les decía, toda la empresa está... ¡Ay, mirá! ¡Ahí está Victoria! ¡Buenos días! Mi nombre es Victoria Piteko, directora de la empresa. Disculpen la demora y todo este circo. Vamos a mi oficina a hablar mejor. Hola Victoria, yo soy la traductora. Mis parientes están felices por el recibimiento y el ambiente de la fiesta que se vive en la empresa. Están muy, muy cómodos. Y tranquila, luego hablamos. Además, escucharon que habrá Karaoke. No se piensa mover de acá. ¡Karajoque! ¿Soledad vení? Sí. ¿Quién dijo Karaoke? ¡Esto va a ser un desastre! ¡Charles, Vic! ¡Charles! ¡Charles va a cantar y los chinos están felices con eso, tranquilos! ¿Ten un poco? ¿Podés creer? ¡Es buenísimo! Los tenemos en el bolsillo para regalar la empresa. ¡Se la vendemos! ¡Chao! ¡Pero callate! ¡Qué mentir! ¡Te das cuenta! Voy a buscar a Charles, así lo canta. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la fiesta. Bueno, Victoria, sabés que te quiero mucho. Felices 20 años. Gracias por hacer esta empresa tan pero tan grande y hacer una familia de este trabajo. La familia de Penteco. La familia de Penteco de Valle. Bueno, 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 Charles. Bueno, bueno. Por favor, que suba Soledad. A darle unas palabras a su hermana. Vení, Soledad. Gracias, Feveristo. Muchas gracias. Bueno, Vic, qué decirte, ¿no? Decirte que te amo. O sea, sos mi hermana. Y encima la directora. Te readmiro. Yo no aguantaría ni un año. Y vos sí. Estás grande, pero con tanta energía. Ni se te nota la vejez. Un aplauso, un aplauso, por favor. Vamos, vamos. Dale. Vení, mi amor, vení. Bueno, bueno. Gracias por las palabras. Gracias a todos los empleados que hacen posible esto. Y a nuestros socios que llegaron desde China. Está ahí tan emocionada. Salud. Y larga vida, Penteco de Valle. ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos, ché! ¡Salud! Gracias, gracias. Señora. ¡Salud! ¿Uno a los sanguchitos le quiere a usted? Pero qué bien vestida está soy. Sí, gracias. Usted me lo dio. Usted me lo dio. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno. Aquí va mi carajoque de la pollera amarilla en chino mandalén. Se le pedó. Para mis amigos de la China. Ahí va. Vamos, vamos, las palmas. ¿Cómo dice? Tranquila, tranquila. ¡Negrito! Ah, no, arrancó todavía, no. No, no, no. Vamos a bailar un poquito. Palmas. Palmas. Victoria, respira. Palmas. Respira. ¡Va! ¡Va! Chinitón, cuando yo bailo, si bailo. ¿Dejo chinito? ¿Charles dijo chinito? Evaristo, ¿quién organizó todo esto? ¡Es muy grasa! Eh, Soledad y Charles. Yo sé bien que no te gustan las fiestas, pero bueno. Eh, Soledad me insistió y es la codirectora. No puede hacer mucho. Pero mira los chinos, por lo menos están contentos. Fíjate cómo bailan. ¡Va! ¡Va! ¡Eso es loco, mamá! ¡Nos gusta el calaoque! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ese de champán se me subió a la cabeza! Sí, sí. Soledad. Bueno, bueno, Charles. Estás muy linda hoy. Estás borrachito, Gordi. ¿Qué pasa? No, no, no. ¡Pira! ¡Zulma! ¡Vení! A ver, a ver. Ponete al lado de Soledad. ¡No! ¡No! ¡Son iguales! ¿Se dan cuenta? Ay, ¿qué decís, querido? No hay que ver. Sí. Sí, son iguales. Están muy, muy idénticas. Y no está borracho, ¿eh? Solo estoy alegre. ¿Pero qué le decís? ¿Qué le decís? ¡Cállate, querido! ¡Está empedado! Este chico, ¿qué le dice? Sí, que sí, a la fiesta. El pintico del Valle, 20 años. ¡Qué emoción! Tanto por esto, tanta imagen. ¡Qué linda fiesta! ¡Qué bárbaro! ¡Vaya! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, hola, Cris! ¡Ay, ese traje! ¡Ese perfumiento! Gracias, Sole, gracias. Vos estás hermosa esta noche. ¿Te gusta? Sí. Sí. No me mires así, Cris, porque... Bueno, no respondo de mí. Bueno. Bueno. Bueno, bueno. ¿Qué es eso? Mira, Victoria. Mira. Qué grande, Soledad. Se está besando al chongo del chofer. ¿Qué decís? Ah, bueno. Una desubicada. ¿Besándose? ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca... ¿Qué? ¡Atraba acá! Se van a ser personas en la oficina. Y con tanto, esta fiesta de cuartos. ¡Qué chorrea grasa! La fiesta desató mucho a todos. Charles hizo un papelón en el escenario. Soledad y Cris se besaron. Victoria le hizo la cruz a todos. E intentó cerrar los negocios con los inversores. Zulma vio a Cris besándose con soledad. ¿Cómo terminará esta historia? Quedan solo dos capítulos de... La extraña traba. Una historia que hace vibrar los corazones. Atormentada por jamón, mujer y honor, pudo más Raquel, que no puede dejar la bebida, despierta soledad. Hazte, 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 soy esa extraña traba que está dispuesta a beber. ¿Cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado padre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!